¡Jamás! Existe una analogía donde los sombreros que usamos determinan nuestros roles y la forma en que nos ven las personas a nuestro alrededor. Bueno, es una excelente analogía. SCP-ES-170 Fedora cambia formas. Las instancias de SCP-ES-170 deberán ser almacenadas dentro de un armario metálico equipado con lector de tarjeta, retina y huellas dactilares. La falta de alguna de estas medidas dará como resultado el despliegue de equipos armados para capturar e interrogar a todos los presentes en la sala. De manera mensual, un miembro cualificado deberá inspeccionar todas las instancias de SCP-ES-170 con el fin de detectar deterioros o reparar daños en la tela y bordados, así como realizar una limpieza al vapor de los mismos. Al término de esto, las instancias de SCP-ES-170 deberán ser recolocadas dentro del armario. Queda terminantemente prohibida la utilización de SCP-ES-170 sin un permiso especial que deberá ser aprobado por al menos tres miembros del personal de nivel 3. El incumplimiento de esta norma por parte del personal no autorizado dará como resultado el sometimiento mediante armamento no letal y posterior interrogatorio. La utilización de cualquier instancia dañada dará como resultado la eliminación inmediata sin distinción de rango dentro de la fundación. SCP-ES-170 es la designación colectiva de un lote de sombreros tipo Fedora de color oscuro. La etiqueta en su interior indican que fueron confeccionados por el grupo de interés número redactado, la fábrica. Cuando SCP-ES-170 es utilizado por un sujeto humano, es capaz de alterar la morfología del usuario en diferentes configuraciones físicas. Vea ese anexo de experimentos. El proceso ha sido descrito como indoloro, pero con ligera sensación de hormigueo en las extremidades. Una vez que cualquier instancia de SCP-ES-170 entre en contacto con la cabeza de un ser humano, éste comenzará a alterar de forma acelerada la morfología y vestimentas durante un proceso que dura aproximadamente 0,975 segundos. A pesar de ser indoloro, se han descrito sensaciones de malestar por parte de sujetos que presentaban una musculatura desarrollada. Se cree que esto sucede a causa del cambio drástico ocasionado por SCP-ES-170. Sin embargo, el cuerpo parece acostumbrarse a estos cambios, anulando la sensación de malestar pasadas unas horas. Las vestimentas generadas por SCP-ES-170 son generalmente de aspecto formal, siendo en su mayoría trajes smoking con distintas variaciones de color y diseño. Sin embargo, algunas instancias de SCP-ES-170 generan vestimentas típicas de culturas populares, incluyéndose entre éstas un atuendo roído de campesino, compuesto por pantalones simples y camisa a botones, kimonos, túnicas arábicas, combinación de pantalones jeans con diseños variados de camisetas, trajes deportivos, patas de laboratorio, entre otros. Cada instancia de SCP-ES-170 tiene la capacidad de alterar drásticamente los rasgos faciales del usuario, pudiendo imitar los rasgos característicos de distintas etnias de países tales como Francia, España, Egipto, Inglaterra, Japón, entre otros. Dicho cambio viene acompañado de un marcado acento por parte del sujeto y un ligero entendimiento del idioma asociado a la etnia replicada mediante el uso de SCP-ES-170. Debido a esto, se cree que la manufacturación de SCP-ES-170 fue realizada para fines de espionaje o infiltración, aunque actualmente se desconoce la existencia de otras instancias de SCP-ES-170 fuera de la fundación. Registro de pruebas Prueba número 1 Introducción Para esta prueba, se le ordenó a D23-17 utilizar varias instancias de SCP-ES-170 con el fin de comprobar los resultados de múltiples cambios corporales seguidos. Resultado D23-17 expresó sentir mareos y observar luces parpadeantes tras un total de 8 cambios consecutivos. Investigaciones posteriores revelaron que esto se debe a cambios en la presión sanguínea de D23-17 debido a la alteración constante de la morfología. Sin embargo, estos síntomas desaparecen pasados unos minutos. Nota Una vez retirada la instancia de SCP-ES-170, el sujeto de pruebas comenzará a recobrar la morfología original de forma acelerada. La utilización sucesiva de SCP-ES-170 parece retrasar este proceso. Sin embargo, no se han registrado cambios permanentes en el sujeto de pruebas. Prueba número 2 Para esta prueba, se le ordenó a D401, quien padecía de sobrepeso, utilizar una instancia de SCP-ES-170 que genera el aspecto de un hombre de medianidad de complexión delgada. Resultado D401 comenzó a convulsionar violentamente pocos segundos tras la utilización de la instancia. Durante varios segundos, el cuerpo de D401 comenzó a perder grasa corporal hasta volverse de un aspecto esbelto. D401 describió una sensación de quemazón en su cuerpo, haciendo énfasis en la zona abdominal y el cuello. Una vez terminada la prueba, D401 aún conservó una figura esbelta, comprobando que algunos cambios efectuados por SCP-ES-170 pueden llegar a ser permanentes. Nota D401 fue hallado muerto en su celda pocas horas tras el experimento. Autopsias posteriores revelaron altas cantidades de grasa alrededor de sus órganos internos, así como toda la cavidad craneal. La causa de la muerte fue cualificada como infarto cerebral debido a obstrucción de arterias y fallo multiorgánico. Prueba número 3 Para esta prueba, se le ordenó a D4012, utilizar múltiples instancias de SCP-ES-170 a la vez, con el objetivo de comprobar si los cambios son combinables. Resultado, los efectos individuales de cada instancia parecen combinarse al utilizarse más de un ejemplar. La combinación de dos instancias, una que otorgaba la apariencia de un hombre caucásico y otra que replicaba el aspecto de un hombre de raza negra, respectivamente, dará como resultado un aspecto combinado, siendo este un sujeto de piel morena con rasgos mulatos. Sin embargo, debido a la indiscreción que supone utilizar más de un sombrero a la vez, se cree que este efecto no fue intencional, siendo más bien una especie de falla. Prueba número 4 Para esta prueba, se le ordenó a D319 utilizar un modelo dañado de SCP-ES-170 para observar si el estado de las instancias afecta su desempeño al alterar el cuerpo de los sujetos. La instancia utilizada durante la prueba poseía una rasgadura en la parte superior. Resultado Datos Borrán D319 fue eliminado con éxito tras una acción conjunta del equipo de seguridad y los doctores presentes en la sala. Durante el conteo y almacenamiento de cada instancia de SCP-ES-170, se pudo encontrar un modelo distinto al de los demás, contando este con dos etiquetas en la parte interior, leyéndose La fábrica en la primera y La forja en la segunda, ubicada debajo. Esta tenía una nota unida mediante un cordón blanco. Esta instancia fue denominada como SCP-ES-170-A, presentando varias diferencias notables con respecto a las demás instancias registradas. Guión A no altera la morfología del sujeto en su lugar. Este parece tener la capacidad de generar algún tipo de holograma o distorsión visual tangible alrededor del sujeto. El aspecto de dicha distorsión varía drásticamente cada vez que Guión A es retirado y recolocado sobre la cabeza del sujeto. Se sabe que este modelo posee algún aparato o mecanismo interno, capaz de generar dichas distorsiones alrededor del cuerpo del usuario debido a que múltiples estudios realizados sobre él mismo han revelado la presencia de componentes metálicos complejos en su interior. Sin embargo, el aspecto externo es indistinguible al de las demás instancias, siendo el de un sombrero Fedora de color negro. Guión A tampoco presenta incompatibilidades con sujetos de prueba, siendo capaz de adaptar su holograma a las especificaciones físicas de quien lo utiliza. Nota encontrada en el interior del guión A Saludos, señor Joe. Antes que nada, quisiéramos agradecerle por su exorbitante compra. Como bien sabrá, lo apreciamos bastante por su fidelidad y constancia a la hora de realizar peticiones que, si bien no son nuestra especialidad como maestros herreros, aceptamos gustosos debido al desafío que suponía compactar todo el... Ilegible, de modo que cupiese dentro de las pequeñas dimensiones de un sombrero sin que éste resultara antiestético. Atentamente, la mejor mano de obra del mercado. La Forja. Anexo. Obtención de SCP-ES-170. Entrevistador. Agente redactado. Entrevistado. El señor Abraham Young. Hombre caucásico de aproximadamente 30 años de edad. Introducción. El 23 de noviembre del 2000 redactado, el señor Abraham abrió una venta de garaje, en la que afirmaba poseer un lote de sombreros mágicos que cambiaban el aspecto físico de quien los usara. Esto llamó la atención del agente redactado, quien acudió al lugar bajo la coartada de un civil interesado. La entrevista comienza tras una extensa conversación sobre diversos artículos en la venta de garaje. Inicio de la entrevista. Señor Abraham, la verdad es que su colección de discos de vinilio y el gramófono resultan muy tentadores, pero estoy más interesado en su otra colección. Ja, 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 ja. Ah sí, esos. Sígueme por aquí. Abraham procede a llevar al agente dentro de la propiedad, hasta un armario de metal empolvado. Son estos de aquí, una belleza, ¿no crees? ¿Son esos los sombreros mágicos? Sí, ya sé lo que pensarás, muchacho. Lo que digo es cierto, puede probarse algunos si quiere. El investigador procede a ponerse uno de los sombreros, y acto seguido, se mira en un espejo, reflejando a un hombre afroamericano con un traje típico de los años 20. ¡Válgame Dios! Ja, 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 ja. 40. 40 malditos años, y usted es el primero. ¿Ya cree? ¿Aún le interesa comprarlos? ¿40? Señor Abraham, eso tiene... Olvídelo. Antes de discutir el precio, ¿podría decirme cómo los consiguió si no le molesta? Ah, la verdad no es una historia demasiado interesante. Tenía a este amigo del trabajo, se llamaba Billy Joe. Solíamos reunirnos con frecuencia en un bar local. El sujeto era un cabronazo, pero sí que le gustaba pagar las bebidas. ¿Qué con él? No mucho. Era hijo de un multimillonario local. Le llamábamos viejo Joe por su apellido, y aunque no nos llevábamos demasiado, una noche Billy apareció en la puerta de mi casa empapado en sudor. Estaba muy alterado y parecía que no durmió en mucho tiempo. ¿Qué le dijo? Muchas cosas. La mayoría sin sentido. Me contó que su padre estaba involucrado en una especie de mercado oculto o algo así. Recuerdo que balbuceaba varias cosas disparatadas sobre una especie de fábrica y una fundación de no sé qué. Ambos buscándolo por algún motivo. En ese entonces solo podía pensar, esto es una maldita broma. Bueno, yo tampoco me lo hubiese creído. ¿Qué era ese mercado? Ah, sí. Me contó que era un lugar o lugares donde se intercambiaban cosas especialmente peculiares. Desde mi punto de vista, el idiota se refería a algún mercado negro que Dios sabe con qué tratan. Te lo digo yo, jovencito. Esas cosas no llevan a nada bueno. Espere. Hay algo que no cuadra. Si era un mercado negro, ¿por qué mencionar una fábrica? Por lo que sé, allí se suelen comerciar con drogas o incluso personas. Hablar de una fábrica no tendría sentido. Y no lo tiene. Solo me pidió que guardara los sombreros y luego de eso se largó como si lo perseguiera el diablo. Nunca más volvió a trabajar y su padre fue encontrado muerto en su casa la mañana siguiente. Bajo extrañas circunstancias. Supongo que tuvo algún problema con la mano. Lamento oír eso. Pero tengo una última duda. ¿Le dijo algo sobre aquella supuesta fundación? Nada de nada. Solo lo mencionó antes de largarse. Juraría que era la policía o algún departamento de detectives que descubrió lo que hacía su padre. Pero la verdad, no tengo idea. Entiendo. Señora Bram, ¿por cuánto sería dispuesto a venderme esos sombreros? Ah, veo que le gustaron. ¿Qué le parecen? 25 dólares cada uno. ¿Qué tal 15? Puedo rebajarlos a 20. ¿Qué tal esto? 10 dólares cada uno. Y puede quedarse con esto. El agente procede a entregarle su reloj chapado en oro. Jovencito, usted sí que sabe hacer negocios. ¿Podríamos volver a la parte delantera y hablar más sobre esa colección de discos de vinilio mientras cargo esto en mi van? Con gusto, acompáñenme. La grabación se corta durante varios minutos. Aquí tiene. Ah, casi me olvidó de esta. Abram procede a entregarle su sombrero, el cual fue clasificado como SCP-ES-170-. Funciona. Señora Bram, usted... El agente redactado se muestra en aparente estado de shock tras ver la apariencia del señor Abram, la cual se asemejaba a la de un anciano de 90 años de edad. Eres un buen hombre. Dale esto a alguien que lo vaya a necesitar. A mí ya no me hace ninguna falta. Fin de la entrevista. Nota. El señor Abram fue encontrado muerto 14 horas después, recostado sobre el sillón de su casa. Causa de muerte, un disparo efectuado por una pistola de 9 milímetros, aparentemente disparada desde la cocina a unos 5 metros de distancia. No se encontraron rastros del asesino. Tras una petición formal realizada hacia el Comité de Ética y el Consejo O5, SCP-ES-170-A se encuentra actualmente bajo el cuidado del doctor redactado. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Curioso. Esta anomalía no parece tener la esencia de la fábrica en ninguna parte, pero creo saber por qué. Es bien sabido que la fábrica y Marshall Carter & Dark hacen negocios. Por lo que podemos suponer que el llamado mercado mencionado por el señor Abram sea el mismo Marshall Carter & Dark. Entonces, estos lindos sombreros pudieron ser comprados por el padre de ese tal Billy Joe. Y este a su vez solicitó a la forja crear una versión superior a los provenientes de la fábrica. Algo que pocos saben, es lo peligroso que resulta meterse con los productos del monstruo industrial. Y este hombre hizo lo peor de lo peor. Lo superó. Nunca antes había escuchado hablar de la forja, pero por lo que parece no tienen malas intenciones y su trabajo es sin duda impecable. Además, ahora tengo una razón adicional para desconfiar de las personas que usan Fedoras. Soy Ho, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la siguiente lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!